Congreso Nacional presenta segundo plan de acción del Parlamento Abierto. Despachan a Sala, proyecto que crea fondo de infraestructura. Presidente de la Cámara de Diputados se reúne con parlamentarios de Indonesia. Cámara envía a Comisión Mixta, proyecto que capitaliza TVN. Diputados, remiten ley sana a tercer trámite al Senado. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos más importantes en materia noticiosa ocurridos en la Cámara de Diputados en las últimas horas y también parte de lo más destacado de la semana. Iniciamos contándoles que más participación ciudadana a través de plataformas virtuales y mayor transparencia son las principales medidas que se abordan en el segundo plan de acción del Parlamento Abierto que incluye compromisos trabajados en conjunto entre el Congreso Nacional y la sociedad civil organizada. Fue un trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Participaron organismos como Ciudadano Inteligente, Espacio Público y Educación 2020 con la asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El objetivo final era presentar el segundo plan de acción del Parlamento Abierto 2017-2018 donde se adoptan seis compromisos para profundizar la participación ciudadana y la transparencia. El trabajo estuvo liderado por la Comisión Bicameral de Transparencia cuyo vicepresidente, el diputado de C, Patricio Vallespín, destacó la sinergia que se logró en esta labor. Y los seis compromisos que aparecen en este plan de acción fueron priorizados finalmente por las organizaciones de la sociedad civil donde queremos avanzar en tener una nueva ley del Congreso que perfeccione la actual para que los estándares de transparencia de proveedad sean más sólidos todavía que de alguna u otra manera la participación de los ciudadanos en las comisiones legislativas queden de mejor manera destacada, que sean reconocidos, que exista un registro de aquellos, que se sepa qué aportes hicieron, que el Congreso sea capaz de responder, qué temas se acogieron y cuáles no se acogieron en los procesos legislativos, cómo de alguna u otra manera quedamos espacios virtuales también para que ellos puedan participar de los procesos legislativos. Vale decir, un conjunto de iniciativas que hacen que el Congreso se abra a los ciudadanos, tanto el Senado como a la Cámara de Diputados. Estamos muy contentos de que esto se esté realizando y que estemos de alguna u otra manera también liderando a nivel mundial los proyectos de parlamentos abiertos. El legislador enfatizó que el Congreso tomó la decisión de recuperar la confianza de las personas, trabajo que es a largo plazo y para el cual se está adoptando la modalidad del Parlamento Abierto, que involucra la creación de herramientas de participación ciudadana, tales como las plataformas digitales que se están creando. Así, por ejemplo, se plantea generar una plataforma digital donde personas y organizaciones interesadas en determinados temas puedan inscribirse y asistir al debate en comisiones. Al respecto, el diputado Patricio Vallespín explicó que esto permitirá aumentar el universo de opiniones dentro del proceso legislativo. Muchas veces organizaciones representativas especializadas en los temas de regiones, por ejemplo, nunca podían participar. Entonces, a raíz de ese diagnóstico y a raíz del diagnóstico que también nunca se sabía qué aporte ellos dejaban, qué cosas eran consideradas o no, en las comisiones que se incorporaban los proyectos de ley, se trabajó y hay tres compromisos vinculados a esa materia donde vamos a tener un registro para que no sean siempre los mismos, se pueda abrir ese universo de invitados. Segundo, que se pueda rescatar exactamente con una tipología de presentación que se les pueda ofrecer a ellos de manera que vengan orientados a qué mensajes pueden entregar. Y tercero, que se les responda claramente qué temas se acogen y no se acogen dentro del proceso legislativo para que sea una participación de verdad, constructiva, creativa, aportadora. Otros compromisos que incluye este segundo plan de Parlamento Abierto es el perfeccionamiento de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso en materia de prioridad y transparencia y un espacio virtual donde se incluyan todas las herramientas de participación. Los compromisos deben estar materializados en diciembre de 2019, según indicó el diputado Vallespín. La evaluación será realizada por una instancia externa al alero de la Alianza para el Gobierno Abierto, donde Chile se ha destacado por ser uno de los países que lideran la apertura legislativa. El plan de acción puede ser descargado desde el sitio web de la Cámara de Diputados www.cámara.cl. Bueno, y les contamos que en materia de comisiones fue despachado el proyecto que crea el Fondo de Infraestructura. Esta iniciativa, que será informada en el hemiciclo por el diputado Marcelo Chilin, será vista en la Sala en los próximos días. En condiciones de ser analizado por la Sala quedó el proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., esto luego de que fuera despachado por la Comisión de Hacienda. Dicho fondo permitirá al país realizar nuevas inversiones en infraestructura en virtud del desarrollo del país y su crecimiento. En este contexto, el presidente de la Comisión, José Miguel Ortiz, reafirmó que este es un gran paso para la ciudadanía. Se crea un fondo de infraestructura de 9.000 millones de dólares con cero peso del Estado para financiar muchísimas obras de infraestructura a lo largo del país. Este en el último trámite se ve el martes próximo en la sala. Eso va a significar inversión, va a significar empleo, va a significar dinamismo en la economía. En el mismo caso de mi región del Vivo, esto va a significar mínimo unos 5 proyectos de conectividad que se van a poder financiar. Por su parte, el diputado Patricio Melero también valoró la iniciativa y explicó que esto es una garantía de patrimonio del Estado. Creo que lo sustancial es un proyecto de ley que está bien planteado, que es necesario para que el país siga creciendo en su infraestructura carretera, en su infraestructura hospitalaria, en su infraestructura de cárceles y de otras concesiones, en que el Estado por sí solo no podría hacerlo o se demoraría mucho y con este fondo obviamente se puede avanzar más porque es una garantía de patrimonio del Estado para fomentar estas nuevas obras. Uno de los puntos controversiales que tuvo el proyecto tiene que ver con no confundir la finalidad que tendrá el fondo, el cual, según explicaron los diputados, dará garantías financieras a las nuevas inversiones, teniendo en cuenta que éste también podrá ejecutar obras de construcción. De ahí la importancia de aclarar que esto se tiene que hacer por licitación y a través de terceros. La iniciativa será informada en el hemiciclo por el diputado Marcelo Chilling. Y una delegación de parlamentarios de la República de Indonesia se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa. De acuerdo a lo manifestado por el titular de la corporación, se busca afianzar las relaciones comerciales y parlamentarias entre ambos países. La visita coincidió además con la aprobación de un proyecto de acuerdo entre Chile e Indonesia. Parlamentarios integrantes de la Asamblea Consultiva del Pueblo, encabezados por Hidayat Nur Wahid, vicepresidente del Parlamento de Indonesia, se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa. De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Cámara, se trataron materias de interés bilateral que incluyó el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Pudimos conversar sobre diferentes materias de interés de ambas naciones, fortalecimiento de nuestras relaciones políticas, económicas, culturales, y sobre todo también ya comenzamos a visorar lo que va a significar para Chile y Indonesia en particular, lo que va a ser este Tratado de Libre Comercio que prontamente esperamos ya tenga una luz verde. El presidente agregó finalmente que los parlamentarios manifestaron gran beneplácito al conocer la aprobación de la Sala al proyecto probatorio del acuerdo entre Chile e Indonesia que exime de visas a los portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio suscrito en Yakarta el 12 de mayo de este año. Bueno y revisamos ahora parte de las informaciones más destacadas de la semana en materia legislativa acá en la Cámara. Les contamos que la Cámara envió a la Comisión Mixa el proyecto que capitaliza Televisión Nacional de Chile. Tras el debate los diputados rechazaron algunos de los cambios propuestos por el Senado que tienen relación con la creación de la señal cultural, el directorio que conformará la estación y la misión pública que ésta tendrá. La Sala de la Cámara de Diputados remitió a Comisión Mixa el proyecto que modifica la Ley 19.132 sobre Televisión Nacional de Chile. Esto luego de rechazar algunas de las enmiendas propuestas por el Senado en cuanto a la creación de una segunda señal cultural, científico, tecnológico e infantil la conformación del nuevo directorio que integrará la estación donde se establecen deberes y obligaciones que no poseen los directores en ejercicio además de la misión pública que dicha estación tendrá la cual incluye, entre otras materias, difundir los valores democráticos, derechos humanos, cultura y la educación. La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, señaló que el proyecto en su conjunto es de suma importancia por lo que es relevante discutir en detalle los puntos en los que existen divergencias. Para nosotros el proyecto en su conjunto es importante, es muy importante que discutamos misión pública creemos que es un aspecto fundamental a pesar de que se aprobaron gran cantidad también de artículos referidos a ello y que podamos discutir un poquito más el tema de la conformación del directorio nos parece que son aspectos relevantes que le dan gobernanza a lo que va a ser la gestión del canal público. Dentro del contenido que fue aprobado por los legisladores se encuentra la inyección de 47 millones de dólares a la estación con el fin de implementar el proceso de digitalización, adecuación tecnológica y desarrollo de capital de trabajo además del financiamiento de forma separada de 18 millones de dólares para la creación de la señal cultural. En este contexto el diputado Ramón Farías detalló el rechazo que tuvieron aspectos importantes de la iniciativa. Yo lamento que la derecha sobre todo se haya opuesto en definitiva o se oponga a tener un canal cultural a tener una televisión pública de verdad y real porque con los votos de abstención que ellos tuvieron o los votos en contra que además ellos emitieron están tratando de evitar que la televisión nacional sea una televisión pública de verdad, que podamos capitalizar. Por su parte la diputada María José Hoffman se manifestó en contra de inyectar recursos a un canal que aseguró ha tenido mala gestión. Nosotros no tuvimos nunca la explicación de qué pasó con TVN, por qué se generan estas pérdidas del año 2014, el 2015 y se empiezan a disminuir el 2016. Entonces para no cometer los mismos errores no hay garantías hoy día de que estos 47 millones de dólares vayan a ser utilizados para cubrir hoyos, para cubrir mala gestión o simplemente para hacer lo que tienen que hacer. Y eso es lo que nos preocupa. Cabe señalar que la comisión mixta será conformada por los diputados María José Hoffman, Ramón Farías, Gonzalo Fuenzalida, Juan Luis Castro y Aldo Cornejo. Y en otra de las noticias más relevantes de la semana les contamos que a tercer trámite constitucional al Senado fue remitido el mensaje conocido como Ley Sana, un proyecto que crea un seguro obligatorio que permitirá a padres y madres trabajadores acompañar a sus hijos e hijas afectados por una condición grave en materia de salud. El permiso para cada trabajador o trabajadora en los casos de fase o estado terminal de la vida durará hasta producido el deceso del hijo o hija. También, como detalla la diputada Camila Vallejo, se establece que cuando ambos padres sean trabajadores con derecho a las prestaciones del seguro, cualquiera de ellos podrá traspasar al otro la totalidad del permiso que le corresponde. Busca ampliar la noción de protección y de seguridad social tanto para los niños, niñas y adolescentes que padecen de enfermedades graves, relaciona primeramente enfermedades oncológicas, cáncer, pero también en caso de trasplante de órgano sólido, en caso de ya situación terminal, y por cierto también el derecho de los padres de poder estar con sus hijos y cuidarlos por distintos plazos, depende del tipo de enfermedad, 30, 60, 90 días, incluso sin límite de licencia en el caso de ya una situación terminal, hasta que fallezca el niño o la niña. Y amplía además la noción de la corresponsabilidad parental, porque no es solo un seguro que es exigible o puede ser utilizable por la madre, sino que también por el padre. Y por ejemplo, si le corresponden 60 días, son 60 días a la madre y 60 días al padre. Los diputados Carla Rubilar y Matías Walker destacaron en el aporte de la sociedad civil y del gobierno vía indicaciones a este mensaje, que dispone, entre otras materias, que hasta el 31 de diciembre de 2019, en los casos de tratamientos destinados al alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado, la licencia para cada trabajador o trabajadora será en total de hasta 60 días por cada hijo o hija afectado. Tenemos licencia para coberturas en varias etapas. Una para todos los niños que tengan cánceres y esos tienen una cantidad de días que son los 90 días para el padre, 90 días para la madre, que se van a poder traspasar completamente. Tenemos también a los niños con trasplante y ahí también tenemos una cantidad de días para padre y la madre que se van a poder traspasar. Pero también tenemos una etapa en que la licencia va a ser para un niño con una enfermedad terminal. Y en esos casos no va a haber límite de tiempo sino que se va a poder estar hasta lamentablemente el deceso del niño. Sí tiene, ojo, una etapa de transición antes del 2020 que tiene tope, pero posterior al 2020 no va a haber tope sino que va a ser hasta que lamentablemente el niño se vaya. Nos parece muy importante las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo a instancia también de oncomamás como la posibilidad de establecer la corresponsabilidad parental entre los padres, compartir los días de permiso, distribuirlos, que es algo fundamental para el padre y madre que vive en regiones y que tienen que trasladar a sus niños, por ejemplo, de la región de Coquimbo donde esperamos la construcción de un centro oncológico a racistas asistenciales de la región metropolitana o también, en este caso, a la quinta región. Ya habíamos aprobado el financiamiento a través de las cotizaciones que antes iban a las mutuales y ahora establecimos aquellas patologías, principalmente el cáncer. El proyecto establece que en diciembre de 2022 los Ministerios del Trabajo y de Hacienda deberán presentar conjuntamente un informe de evaluación de la implementación del seguro para el acompañamiento de niñas y niños que deberá considerar la sustentabilidad del fondo, evaluar el impacto del seguro y formular una propuesta sobre el aumento de las contingencias protegidas de la tasa de cotización y de la duración de los permisos en caso que los antecedentes así lo justifiquen. Este informe será remitido al Senado y a la Cámara de Diputados. Además, deberá ser publicado en el sitio web de ambos ministerios. Y con esta información ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que todas estas noticias siempre las puede revisar a través de nuestra multiplataforma en sus distintos formatos audiovisuales por intermedio del www.cámara.cl. Siga en compañía de Cámara de Diputados Televisión. Nos reencontramos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!